Tres mujeres fuertemente armadas, difundieron un vídeo en redes sociales, en donde enviaron un mensaje a Ismael el Mayo Zambada, en el estado de Zacatecas. En el material las jóvenes mujeres, equipadas con armas largas y chalecos antibalas, mencionan el apodo de por lo menos tres personas, a quienes les advierten que irán por ellos, con el apoyo de 200 hombres. Además, también lanzan amenazas contra la gente de Fresnillo y al cártel MZ, en referencia al cártel de Sinaloa y a su líder el Mayo Zambada. Finalmente las tres jóvenes, gritan puras cuatro letras, como se conoce al cártel Jalisco Nueva Generación. Verga, pendejo, por no tirar el paro, yo te dije bien que tiraras paro, no quisiste, vamos a ir con 200 hombres, fue, y los vamos a llevar a todas las oficinas que nos llevaron, así que valieron verga. Ya valieron verga. 300, cuerpo, el tío, el primo, valieron verga todos, los de Fresnillo, los de Montescobedo, Río Grande, La Mancha, bueno, todos valieron verga. Ya valieron verga el cártel MZ. Ustedes no nos quisieron ayudar, pero nosotros los vamos a ayudar a ellos, así que váyanse en a la verga, puro cuatro letras. Ya valieron verga. Váyanse en a la verga, pinches Jotos.